Opción para el cuadro de Caturro, el decano Acá en la cuna del fútbol en otro país, acá va el paraíso Los movimientos de rutina del partido de Diego Sánchez El cara a cara, el pupila a pupila Vendrá la orden del juez del encuentro, don Julio Bascuñán Se escuchará el silbato Ahora ya viene, ya corre el hula y le va a pegar ¡Gol! ¡Gol! ¡Luna, Luna, Luna! La picó Novas, Jorge Luna, notable servicio De canchero a canchero y medio, no quería cancherear el portero Diego Sánchez Lo hizo notable, soberbia, espectacular